Desde ahora las escuelas de conductores ya no tendrán participación en la capacitación a los postulantes para la obtención de brevetes. Mediante resolución publicada en el diario El Peruano, se pone de conocimiento que los gobiernos regionales, mediante las gerencias regionales de transportes, se encargarán de dicha capacitación y evaluación. A partir del 1 de enero, los cursos de profesionalización, COFIPRO, que emitían las escuelas de conductores, ya no tienen vigencia. Es decir, las escuelas de conductores a partir del 1 de enero del año 2018, los exámenes o las capacitaciones que ellos emitían ya no tienen ningún tipo de valor. Este era el pedido que hace meses habían planteado los gobiernos regionales para dar transparencia y legalidad a los procesos de exámenes para obtener la licencia de conducir. Es que hay centros médicos que toman 60 exámenes diarios y esto no puede seguir porque si nosotros vamos a un tema de control del tiempo, 60 exámenes diarios no lo podríamos hacer ni siquiera en 24 horas. Entonces, estamos esperando la norma que establezca exactamente en cuánto tiempo debe realizarse. Ahora solo falta que el gobierno central les conceda facultades a los gobiernos regionales para fiscalizar los centros médicos y evitar que mafias delincuenciales sigan traficando los certificados, lo cual trae consigo sigan produciéndose más accidentes de tránsito.